Hoy, en Relatos y Fábulas de Víctor PA, viaje al centro de la Tierra. En el capítulo anterior vimos cómo hacía esta locura, que al final salió mal y bueno, que no ha podido ser, ¿vale? Y ya está, no pasa nada. Otra cosa, mariposa, aluminio. Estoy buscando cobre, 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 porque quiero hacer... Mira esto, se viene aquí conmigo. Ahí. Quiero hacer la grúa. La grúa, que luego se le añade el taladro y podemos liarla muy parda. Pero no tengo cobre suficiente, ¿eh? No hay cobre, no hay cobre. Se me ha caído el cobre. Me falta uno de cobre. No veinticuatro, no uno, dos, ¿eh? Uno. Uno de cobre. Y no, no tengo cobre en mi agujero del loot. ¿Dónde puede haber cobre? Pues en una cueva. Así que... ¡Vamos a meternos a una cueva! Espera un segundo. Eso que está aquí en el fundidor. Aluminio, aluminio, aluminio. ¡Genial! Solo hay aluminio. Venga, vámonos. Eh... ¿Había una cueva? ¿Dónde tenía yo la cueva? Y ahí. ¡Ah! Por encima lo... ¡Buah! No ha pasado. No ha pasado. ¡Ah! Y ahí sí que pasa. Venga. Ahí va. Si tengo aquí uno para investigar de estos. Bueno, lo recojo cuando salga de la cueva. Y sí, me voy a meter hasta dentro con... con el camioncito. Eh... Vamos a seguir por la izquierda. Que tengo ahí ya... ¡Ay, mierda! Tengo ahí ya ahí tirada una línea. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puede haber por aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he piñado! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! A ver, voy a ir por aquí... Porque... Eh... A ver... No, vale. No es muy profundo. Eh... A ver... Tengo aquí esto de investigación. Entonces... A las malas... Al menos puedo sacar materiales de esto, ¿no? ¿Esto es... Cobre? Cobre, ¿no? ¿Eres cobre? ¡Sí! ¡Eres cobre! ¡Viva! Como veis, ahí al fondo está plagado. De las plantas estas que... Que echan gases venenosos. Que se tiran pedos que... Que matan a cualquiera. ¡Venga, joder! Vamos a... A llevarnos un poquito de energía por aquí, así. ¡Venga! Nos llevamos esto para investigarlo también. ¡No! ¿Me caben dos o es que los he puesto mal? Sí, los había puesto mal. Ah, no. Vale. Es que cuando pones uno... Este, por ejemplo, tal... Beta el otro... Y se sale. Vale. Vamos a por un poquito más de... Cogemos este poquito más de... Malakita. ¿Era malakita? ¿O qué era? Malakita. Ya está. Venga. Y nos vamos. ¡Pafuera! ¡Pafuera! Por, por, por... ¿Por ahí podré salir? Joder. Se ha capillado. Por los... Por las estalagmitas. O estalactitas. O... A ver, sal. Venga. Toma por culo. ¡Hala! Ya que no quería destruir el entorno... Pero... Pero... Me lo estaba pidiendo a gritos. A ver, vamos a salir por aquí, que parece más fácil. Este lo pillamos y lo ponemos... Aquí. Engancha. Venga. A ver, atrás. Engancha. ¡Ay! Muy bien, monico. Venga. Vámonos. Pues hala. Ya tengo... Materialico. Y encima tenemos... Tres de estos para investigar ahí a... A tope. A full. ¡Cobre, primo! ¡Cobre! ¡Ay, el cobre! El aluminio lo tiramos aquí de momento. Aunque debería hacer uno de estos de... De aire. De viento. Una turbina. Una turbina. Uno y dos. El otro ya lo había cogido, vale. Luego... Esto por aquí. Otro más de aluminio. Uno más de resina. ¡Joder! ¡Qué rápido se llena, eh! Como se nota ahí el panel... Guapo, guapo de... A ver. Ponemos esto aquí así. Un poco... Mal. Pero bueno. A ver. Quita. Ahí. No, coño. Tres plazas. Grúa. Grúa. ¿Qué la puedo hacer? Hagamos la grúa. ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Perfecto! Vale. Quiero realmente probar esto. Vamos a alejarnos un poquito. Un poco. Un poco plan aquí de... Esa es una nave que me hice. Un día de estos que estaba aburrido y me puse a jugar sin grabar. Hice una nave. Y... Sí, la lié bastante. Se me ha quedado por ahí la nave. Algún día iremos a recuperarla. Ahí estamos. A ver. Ajá. Lo que pasa es que el... Cabrón del camión... Se pira. Si estoy subido... El camión se pira. De... De paseo. Esto solo tiene dos de almacenamiento. Con lo cual... Es un poco caca. Madre mía. Parece ser que ya... He llenado los dos de almacenamiento. Y claro, se caen al suelo cuando... Se llena. Comprendo. Luego... Será más fácil... Joder. Llegar a las profundidades con... Con esto. O mejor con... Claro, el problema es que... Luego no puedo excavar justo debajo del camión. Entonces, conclusión de esto. Está bien. Pero... No es... No es nada del otro mundo. Pensaba que iba a ser más cheto. Pensaba que iba a ser ahí... Una burrada. Quizá a lo mejor si me meto en una cueva... Vamos a meternos en una cueva, hombre, ya. A ver si la liamos mejor. Dentro de una cueva. Vale, esta cueva... Vale, esta cueva... No, 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 no. Corre, corre, fuera. Sale. El problema es que no podemos seguir avanzando mientras... No podemos controlar el camión mientras estemos taladrando. Entonces necesitaríamos otra persona que nos vaya moviendo el camión y tal. Fallo. Fallo ahí, técnico. Entonces, vamos a hacer... La misión para hoy es llegar al centro del planeta y si se puede, atravesar completamente. Para eso necesitaremos un montón de anclajes. Anclajes aquí. Y... Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dejamos ahí la batería. Batería... No. Batería por aquí. Estas dos baterías las ponemos por aquí. ¿Para qué tanta batería? Os preguntaréis. Pues más que nada para cuando vaya bajando... Tener un... Pues... Una fuente ilimitada de energía. Con todas las baterías que estoy poniendo ahí. ¿Aquí había alguna batería? No, ¿verdad? Me la llevé antes. Entiendo. Vale, pues me la llevé. A ver. Hacemos otra de anclajes que lo voy a necesitar. Voy a necesitar muchos más anclajes que eso. Pero bueno. ¿Qué más? Llevo encima... Y se mete ahí. El capullo. Llevo encima esto, el generador. Que bueno, de poca hostia me sirve, ¿no? Yo creo. La veleta. Esto también viene bien, por si acaso. Más paneles. Yo creo que ahí... Voy bien de energía, ¿no? ¿Digo yo? Aquí. Nos hacemos otro de... Otra batería. Y yo creo que ya... Estamos más que servidos. Diría yo. A ver, esto lo quitamos y lo dejamos por aquí. Panelitos, panelitos. Solaricos, solaricos. Filtros. Vale. Perfecto. Lo que sí que quiero tener es lo del oxígeno. Filtros. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para hacer los filtros? Hola. ¿Filtros? ¿Qué tal? ¿No, verdad? Bueno, pues nada. Sin filtros. Simplemente... Un poquito más de compuesto para... Resina. Compuesto. Compuesto, compuesto, compuesto. Bien. Simplemente compuesto para tener a tope de... De anclajes. Peleta, panel, batería, anclajes. ¿Por qué no puedo fabricar cosas? ¿Es que llevo mucho de esto? Tengo energía. Se habrá quedado bubeado. Ni idea. Venga, pues aquí comienza la aventura. ¡Hala! Justo en donde me marcaba esa piedra. Vale, pues ¡hala! Vamos para abajo. Con cuidadito. Intentando hacer un poco de rampa. Por si acaso hay que volver a bajar. Por si acaso. Bueno, llegamos a una parte que es... Verde, el terreno. Si... Si sois asiduos al canal y veis mi serie de... Seven Days to Die... Diréis... Este... Este tío está loco. Le encanta... Un agujero... En la puñetera tierra, macho. Lo que le gusta a este tío... Ponerse a cavar. A ver, he tenido que ir un momento a cerrar la ventana, macho. Que me estaba congelando. Y luego por otro lado... Arreglar el croma que no estaba... No se estaba viendo muy bien. A ver, ponemos otro por aquí. Y seguimos... En nuestra exploración infinita. Lo que no sé es si me van a llegar los anclajes. Porque estoy viendo que ya... Me quedan pocos y encima no puedo hacer. No sé por qué. O me... O me deja hacer más. No sé por qué. Anda Hemos llegado a una beta de carbón De cabrón Que se supone que el carbón Lo pagan súper caro En lo de comercio Así que Nos viene bien Nos viene bien Hostia Solo he rellenado uno de carbón Con todo lo que he recogido Wow Vamos a Rellenar nuestro agujerito Que la he liado parda No entiendo muy bien Por qué no me deja hacer más anclajes Vamos a pegarle un reinicio a esto Y volvemos Pero mirad, mirad Madre mía Como para volver a salir Y ahí abajo Pues eso Está esto como para volver a salir Cuando quiera salir Lo voy a tener complicadete Vamos a volver arriba Antes de que se nos acabe el oxígeno Pegamos un reinicio al juego Y volvemos Estaré vivo Estoy muerto No, mira Ahí se veía una beta de carbón Son unos cabrones Ahí va ¿Este soy yo? ¿Que me he muerto alguna otra vez? No, este no soy yo Yo nunca he tenido dinamita Lo que pasa es que tenemos aquí un problema A ver, oxígeno Tengo aquí oxígeno Menos mal Vale, vale Bien Menos mal Menos mal Eh, ahí queda algo todavía Uh, batería para mí A ver Vamos a intentar salir de aquí como sea Sin acercarnos mucho a esas plantas Porque pinchan las cabronas Combustible Y aquí hay una de estas de De investigación Esta cueva está Está interesante esta cueva ¿Listo? Madre mía, de investigación Qué guay He descubierto una cueva que está bastante chula Con un montón de cositas para investigar Las cuales no puedo investigar Porque no tengo ni puta idea donde estoy Todo correcto, todo bien Que también lo que podría hacer es Empezar a construir hacia arriba Como una escalerilla Vale Ya tengo incluso Dos de oxígeno Ajá Aquí se acaba la cueva Genial Genial, genial, genial Uh 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 Hay algo importante Diría yo Con un trasto de estos Para investigar Y parece ser que pita O O emite un sonido Mmm Ay, que no se quica encima mío Zusto Mira, ya puedo hacer anclajes Tanques Células de energía Filtros Baliza Baliza, baliza La dejamos ahí Para marcar dónde está El sitio Y algún día Poder volver Anda Eso es mío Uh 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 Encima está cerquita de la base Genial No No he salido En la otra punta Del mapa Me parece correcto Vale Y con la dinamita Pues todavía no sé muy bien Qué hacer Ah, mira Si la pulso ahí Me imagino que petará Mmm Por ahora no lo voy a averiguar Vale Prefiero Prefiero no No averiguarlo Vamos a buscar compuestos rapidito Y así Podemos seguir Podemos seguir bajando Podemos seguir haciendo anclajes Y bajar, bajar, bajar Vale, pues empezamos el descenso Que esto va a ser más peligroso Que yo qué sé Venga Un poquito a poco Ahí Sin morirnos Gracias Un pequeño Alto en el camino Para hacer más anclajes Venga Frenando ahí Con cuidadito Sí, venga Surfing USA Madre mía Poder Sí que está profundo esto, ¿no? Veamos ahí un ratito Bajando, bajando Creo que ahí atrás Era donde estaba El carbón Ah, no Estaba ahí delante El carbón Mierda Pues por cagaprisas Nos morimos Nos morimos, loco Vale, esta vez Con más cuidadito Y deja de mirar a cámara Víctor Que la lías El problema es que no sé La vida No sé cuánta vida tiene El pequeñajo este No se puede controlar Ahí En plan de Me arriesgo más O me arriesgo menos Me imagino que así No llegaré Al centro de la tierra Sino que Lo que haré es Ir Si esto es la esfera Iré así Atravesando Por un ladito Es imposible Que llegue al centro De la tierra Excavando así En En diagonal Con lo cual Lo que podría hacer A ver si os gusta La idea Que se me ha ocurrido Llegamos aquí al fondo Y lo que hacemos ahora Es en la otra dirección Seguir excavando Así Un poquito en diagonal Para poder Bajar sin problemas Pero esta vez En la otra dirección Intentando acercarnos Hacia el centro De la tierra No Tiene sentido No Más o menos Esto es raro Es más No se puede Esta piedra Por ejemplo Como veis No se puede Minar O no se puede quitar Con el Nuestro cacharro Esto que es Que material es este Que material será esto Será esta Será esto el centro De este planetita Astronio Recurso Me queda claro Vale Vale No se si Estamos haciendo bien En meternos debajo De la piedra Mientras Quitamos terreno Muy bien Pues nada A proseguir Con la Aventura Con la excavación Excavation Me pregunto si Me darán Me darán Cositas chulas Por Por el material este A ver Nos queda Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Anclajes No vamos a llegar Muy lejos Con eso Bueno Diez anclajes Es bastante Los aprovechamos Bien Si ahora mismo Me muero Y tengo que bajar Aquí abajo otra vez Me puede dar algo Y desafortunadamente Este es nuestro Último Anclaje Entiendo A ver No llevo nada Realmente importante Entonces lo que vamos a hacer es El Astronio Astronio Si Astronio Nos lo ponemos ahí Y vamos a hacer una locura Vale Vale A ver hasta donde llegamos Vale Y lo que hacemos es Hacia abajo Sin Sin miramientos Pues Por aquí no hay nada Y ya me estoy quedando sin oxígeno Me asfixio Me asfixio Me asfixio Me asfixio Me asfixio Se murió Me murí Bueno y después de Este ratazo Que llevo Excavando Y luego también Esta muerte tan Tan emocionante Ahí Yo estaba cavando Cavando Y ya está Y me llegó la muerte Pues nada Tenemos que Volver a bajar Seguir excavando Y seguir Intentando llegar al centro del planeta Pero eso ya Será para el siguiente capítulo Espero que estéis ahí conmigo Para verlo Y ya sabéis lo que siempre Siempre digo gente Dejadme likes Dejadme comentarios Cuidado mucho Viciad Pero sobre todo Sed felices Chao Chau 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 Chau